La GNS de Transporte de la Municipalidad de Lima implementó un nuevo carril de pase libre que comprende las calles Las Begonias a San Nicolás Arriola en la vía Javier Prado. Esto con el propósito de aliviar el tráfico congestionado que en este momento, por ejemplo, se mire dando en esa parte de la capital para quienes se dirigen desde La Molina hasta Magdalena. La titular de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Elvira Moscoso, dio mayores alcances de esta disposición. El carril de la izquierda lo vas a usar cuando te vayas hacia Magdalena. No uses el carril izquierdo si quieres doblar a la derecha para entrar a la vía expresa, porque lo único que lograrías es retrasar el tráfico de los cuatro carriles. Si mantenemos el carril izquierdo para aquellos que van de frente hacia Magdalena, los que están en el primer y segundo carril podrán entrar con comodidad hacia la vía expresa. Y de acuerdo con la Gerencia de Movilidad Urbana, esta primera etapa es netamente informativa. Sin embargo, una vez que se llegue a la etapa de fiscalización, las multas por no respetar esta disposición, atentos amigos del volante que en estos momentos se están transitando justamente por esa parte de la capital. La multa será de 300 soles y Elvira Moscoso indicó que se pondrán cámaras de fiscalización electrónica en esta zona. Ahora sí, vamos con la declaración. En 15 días ya pondremos delineadores o conos o New Jersey de tránsito que van a decir ya entraste el carril exclusivo. Y en 15 días más ya sería la etapa fiscalizadora a través de cámaras de fiscalización electrónica. Les pongo en tensión adentro cuando leo de forma pausada, están ahí, ¿qué hora, qué hora lanza, qué hora lanza? Tranquilidad, tranquilidad.